¡Qué mal que nos ha ido en Salcedo! ¿Por qué? ¡Burros! Esta es la primera aventura que vivimos del año lejos de nuestra ciudad y hemos escogido una de las ciudades donde venden el mejor helado del Ecuador y si te digo el mejor helado del Ecuador, debe ser por algo y a pesar de que tiene un helado que lo hace llamativo también existen diferentes platos típicos y que lo vamos a estar saboreando y sí, claro que sí, efectivamente sí, estamos en San Miguel San Miguel de Salcedo ¡Salcedo! Entonces como que ya vas cachando de que ve el video hoy vamos a probar 5 comidas que debes comer si visitas la ciudad de Salcedo porque hoy, porque hoy estaremos recorriendo las diferentes calles visitando diferentes mercados y saboreando diferentes platos típicos entonces hagámoslo de una ¡Vamos bro! ¡Vamos bro! ¡Vamos bro! ¡Vamos bro! ¡Vamos bro! ¡Vamos bro! Costo por la funda de Pinol 1 dólar 25 y lo puedes conseguir en cualquier parte de esta ciudad Verás, en el año de 1950 un señor llamado Rafael, así como mi hermano vio que las personas consumían trocitos de panela entonces surgió la gran idea de mezclar machica con panela para producir este delicioso y rico Pinol incluso el nombre de la persona que lo inventó y el año se ven en la funda y sabiendo un poco de en qué año fue creado por quién fue creado vamos a probarlo según dice, está rico vamos a averiguarlo y tal vez tus abuelitos probaban este producto y por esa razón es que viven tantos años viendo las circunstancias de que no hay cuchara solamente hizo un pequeño orificio y vamos a probarlo como todo un pro no puedo hablar está rico, como el nombre lo dice, está rico si quieres tal vez tomarte en el café Pinol si quieres darle algo a tu novia Pinol si te levantas a la medianoche y quieres algo Pinol si quieres... bueno, depende de tú qué vayas a hacer con el Pinol y por cierto, apenas me lo probé te hace como que te fueras a trancar pero tranquilo que solamente deja que pase y listo es un machica machica mezclada con panela no me digas que nunca has probado machica porque no te creo mi querido bro y este solamente es un aperitivo un abre bocas porque vamos a probar un planto plante dicho, planto vamos a probar un plato un tanto extraño un tanto peculiar se podría decir y sin más palabras, continuemos aquí tenemos la segunda comida que debes probar si estás de pasadita por salcedo que son las... ayuyas y esta comida es muy común en países como Bolivia, Chile y aquí en Ecuador en Ecuador comúnmente se lo encuentra en la Tacunga pero como estamos cerca, también lo podemos encontrar fácilmente aquí y ahora si vamos a probarlo de una para empezar tiene una forma casi circular es un tanto plana es un tanto salada si, salada tal vez me lo comería con un poco de agua o un jugo tal vez para matar el hambre queda perfecto el costo de las ayuyas un dólar y te vienen cuatro wow en este lugar se vende de todo justo aquí encontraremos nuestra siguiente comida que sí o sí debes probar si vienes a salcedo ese plato extravagante delicioso me extraño llamado el togro y según me comentaban las personas que viven aquí esta comida no se prepara comúnmente sino en fechas específicas como el día de los difuntos pero se lo puede encontrar los días jueves y domingos en este lugar la plaza san antonio y aquí es donde se encuentra el togro ese plato extraño vamos a comprarlo y vamos a ir a un lugar más tranquilo porque aquí está muchas personas y mucho ruido ¿cómo está el togro? hola y aquí el togro ¡epale! 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 este es el lugar perfecto para probar esta comida pero les tengo una mala noticia y una buena la buena es que ya llegamos a los cinco mil bros y la mala es que por esperar tanto tiempo el togro se hizo como agua en este solazo y por eso es que lo ven un poco pero ese pequeñito detalle no le quita el misterio y este mi querido bro es una de las principales comidas por las cuales vine no es como decirle ¡hey bro! vamos a probar un rico y delicioso togro no verdad no cuela y bueno y sin más manos a la ubre o en este caso manos al togro y aquí está mi querido bro hoy se me está haciendo agua en la mano vale voy a probarlo y después les explico de cómo va el primerito tiene una consistencia un tanto gelatinosa tiene un sabor como a morcilla al principio está un poco un poquito salado no sé si le pondría condimentos no sé si le acompañaría con algo pero la verdad no sé qué estoy comiendo así que yo y mi barriguita va a tener que aguantar esto va a tener que soportarlo creo que va a ser la primera y la última vez que vas a ver un chico comiendo jugo de togro jajaja para ser la primera vez que probo un plato que nunca había escuchado ni tampoco probado el togro más o menos pero no puedo decir que estaba feo porque tiene su toquecito especial y de aquí vuelta nos vamos a la siguiente comida que sí o sí debes probar si visitas el Cantón de Salcedo para refrescarnos vamos a ir en búsqueda de la chicha de jora que mal que nos ha ido en Salcedo y esto fue a raíz de que hicimos el video del chahuar mishki primero no me pasa las ronchas y todavía me sigue picando en segundo lugar el togro se derrite ese togro que iba a hacer que el video haga bang y tercero como si eso fuera poco caminamos por casi todas las calles de la ciudad de Salcedo y nada que encontramos la chicha de jora que mal por qué pero no todo es negativo mi querido bro también hay que ver lo positivo de la vida y ahora nos vamos a una de las comidas que casi siempre vamos a encontrar la que nos va a refrescar la que no sé la vieja confiable la que nos va a refrescar de este sol la que nunca falla y este más que ser una comida es un postre y lo curioso de esto es que este postre lleve el mismo nombre de la ciudad y son los helados de Salcedo y preguntábamos y seguíamos preguntando y muchas veces preguntábamos dónde podíamos conseguirlos los tradicionales los originales y todos decían joven vaya ya joven siga recto y hasta aquí es donde nos trajo todas las recomendaciones de las personas hasta esta fila estos helados los realizaban unas monjitas y los vendía por la puerta de un convento y hasta el día de hoy se los sigue haciendo y aquí el legítimo el legendario el original helado de Salcedo este helado casi no tiene mucha diferencia con los helados que venden actualmente si hay que destacar que está de hecho con diferentes sabores coco morra una especie que parece naranjilla no sé precio por el helado de Salcedo 60 centavos 60 centavos 60 centavos que te podría servir de pasaje de ida y vuelta al centro 60 centavos que te podría caer en el bus y una infinidad de cosas que te puedes comprar con 60 centavos y esta es una de ellas y no caería mal un rico y delicioso helado en este tremendo sol si tenía razón era coco está idéntico como cuando las hace la tía May igualito no sé si la tía May así heladitos pero de lo que está bueno está bueno la diferencia que yo le encuentro con este helado y los otros helados que los he probado en diferentes tiendas y es que este helado que lo ven aquí que es el original es un poco más a agua y los que he probado en las diferentes tiendas es un poco más cremosita las que son actuales las que normalmente las vemos en cualquier parte de nuestra ciudad hoy ha sido uno de esos días que queremos que ya termine pero no podemos dejar que la vida nos trate mal y tenemos que rematar con un rico y delicioso helado el segundo bueno uno más para ser la primera vez que estamos aquí parecíamos turistas no por la pinta a cada persona que nos encontrábamos teníamos que preguntar señora donde podemos encontrar Togro o si no señor donde podemos encontrar Chicha de Cora y así todo el día y que mejor forma de terminar este vídeo con un rico helado en la mano y un gigantesco monumento de helado que lo representa Salcedo en el fondo y recuerda mi querido bro suscríbete por acá acá pínchale ese botón rojo para que sepas cuando subimos un nuevo vídeo y por acá puedes ver otra de nuestras aventuras bien alocadas y nos estaremos viendo a la vuelta de la esquina mi bro bye